¿Una ira inestribuible al mundo completo? ¿Puedes tú humillar al soberbio, abatir al orgulloso, aplastar a los malos? ¿Puedes acaso levantar aunque sea el polvo de la tierra para tapar, para ocultar a los malos? Porque si tú lo haces, yo te voy a alabar. Porque reconozco que tú te puedes salvar por ti mismo. Pero hasta ahora lo que yo descubro de ti es que tú eres un soberbio sin respuesta. ¿Y qué hace Job? Job solamente lo único que puede hacer es aceptar su error, que Dios ayuda a los dispotentes y decir, me arrepiento en polvo y ceniza. Verso 8 Verso 8 Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Está hablando de... Pues obviamente aquí hay un animal, el Leviatán, que hay algunos que pueden pensar que es un animal desconocido para el tiempo de hoy, algún tipo de monstruo marino. Pero si usted nota, hay como una confusión por parte del autor donde hablando del Leviatán, describe un cocodrilo. Describe un cocodrilo. Y dentro de eso, pues lo único que Dios le está diciendo es ¡Cuán impotente eres tú! ¿Vana es la pretensión de llegar a someter a un animal? Basta con verlo para desmayarse. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién pues podría hacerle frente? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Niño es todo cuanto hay bajo los cielos. No puedo dejar de mencionar sus extremidades, su fuerza y su elegante apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreva a abrir el abismo de sus fauces, coronadas de terribles colmillos? Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos, todos ellos unidos en un cerrado tejido. Sigue por ahí, están juntos, están uno al otro, que no dejan pasar ni el aire. Tan prendidos están uno del otro, tan unidos entre sí, que no pueden separarse. Resopla y lanza del umbral de relámpago, sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico, chispas de lumbre, salen disparadas. Lanza humo por la nariz, como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. ¿Se da cuenta que es como una confusión entre uno y otro? ¿Verdad? Sigue, sigue por ahí para abajo. En su cuello radica su fuerza ante él. Todo el mundo pierde el ánimo. Los pliegues de su piel son un tejido apretado, firmes, son e inconmovibles. Duro es su pecho como una roca, sólido cual piedra de molino. Cuando se hierve, los poderosos tiemblan. Cuando se sacude, emprenden la huida. La espada, aunque lo alcance, no lo hierve, ni lo hieren tampoco los largos, ni las lanzas, ni las jabalinas. Al hierro lo trata como a paja y al bronce como a madera podrida. No lo hacen huir la flecha. Ve como paja las piedras de las ondas. Los golpes del mazo apenas le hacen cosquilla. Se burla del cilvito de la lanza. Sus costados son dentados, tiestos, que en el fango van dejando oellas de rastrillos. Hace hervir las profundidades como un caldero, agita los mares como un frasco de un cuento. Una estela brillante va dejando tras de sí cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que a nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es el rey de todos los soberbios. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Has preguntado? Quien sin conocimiento oscurece mi consejo, que no alcanzó a comprender de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora, escúchame que voy a hablar, y dígte, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es decir, acepto que soy un ignorante, yo te pregunto y tú respóndeme. Verso 6, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado conmigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Aquí está la clave de la tesis. Esta fue la diferencia. Aquí está la clave de la tesis. Fíjese que la teología de Job fue buena con respecto a Dios hasta que él sospechó que sus amigos lo estaban, ¿qué? Juzgando. Juzgando. Y tan pronto entró ese dilema, Job se desconectó de Dios para responderle a sus amigos. Desde luego, Job tiene un sentido de culpa y Dios lo confronta porque Dios no va a dar por inocente al que es culpable. Y desde luego, Job, tú me has defraudado en el proceso porque yo había dicho de ti que tú ibas a ser fiel, ¿en qué? En todo. A fin de cuentas, el acusador, el acusador ha dicho algo que pudo probar. El hombre nunca será tan fiel como para entrar en sociedad de fidelidad con Dios. Es la misericordia de Dios la que pasará juicio sobre el hombre y aún cuando sea culpable si confiesa su pecado, Dios lo declarará inocente. ¿Se da cuenta? Fíjese que hasta ahora Job es culpable. ¿Qué lo declara? ¿Qué hace que cambie el lenguaje de Dios? Que de repente le dice a Lifaz, óyeme, mi siervo Job. Pero si hasta ahora le ha caído encima a Dios y lo ha hecho culpable, 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 culpable. Porque esa es la gracia. La gracia no es aceptar que somos inocentes. La gracia es entender que hemos sido culpables. Yo no sé por qué me perdonó. Yo no me lo merecía, pero me perdonó. Yo no sé por qué me extendió la mano y me levantó. Yo merecía quedarme en el suelo, pero me levantó. ¿Se acuerdan de ese himno del que hemos hablado? ¿Verdad? Sublime gracia. ¿Verdad? De un hombre que toda su vida había sido, ¿qué? Traficante de esclavos y que entendió que nunca Dios podía mirarlo con piedad, pero de repente se descubre que ha sido perdonado. Y ahora dice, siendo yo pecador, su gracia me alcanzó. Fíjese el testimonio de gracia. Aquí está el Nuevo Testamento revelado en esto. Job es culpable frente a Dios. Pero cuando Job dice, ¡Ay, Dios mío! Acepto que he fallado. Acepto que he puesto una postura arrogante frente a ti. No le digo por culpa de esto sin vergüenza. No hizo como Adán. Te digo, por culpa de la mujer. No, no. Yo acepto que yo soy culpable de este error. Y ahora entiendo que en lugar, en lugar de contestar, yo lo que he visto hacer es que preguntas. Y tan pronto se humilló, Dios cambió. El que se humilla será ensalzado. Porque el que se humilla será ensalzado. Será ensalzado.